En este caso, Esteban, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Está buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el primer balance de lo que ocurrió el día domingo? ¿Cuál es la primera reflexión que te surge? Bueno, dos cuestiones centrales. En el caso individual de nuestra lista, muy contentos por haber pasado a la elección general y obviamente tener esta etapa que se abre ahora como una de las cinco propuestas que van a estar en competencia para el 22 de octubre y eso nos va a permitir seguramente poder dialogar con mucha más tranquilidad y más en profundidad sobre nuestras propuestas para intentar retener esa banca que hoy ocupa Enrique Esteves y por supuesto ampliar la representación del Partido Socialista en el Congreso. En una segunda instancia, en lo que tiene que ver con la elección general, creo que el electorado nos ha enviado un mensaje. Seguramente los distintos espacios políticos tenemos distintos niveles de responsabilidad en lo que tiene que ver con la gestión nacional. El socialismo no ha sido parte nunca de eso, pero venimos de una etapa y lo decíamos en la campaña de 20 años donde la dinámica política se centró en un debate interno hacia el interior de la propia política, en esto que se ha denominado la grieta y en ese debate no se resolvieron temas centrales de la población que las vivimos todos los días como la inflación, como la pobreza, la crisis de educación, la falta de expectativas y eso evidentemente ha sido expresado con mucha contundencia por el electorado el día domingo, así que creo que toca en estas primeras horas posteriores a la elección poder analizar por qué se ha dado esta situación, poder pensar e interpretar cuál es ese mensaje y de aquí, de cara al 22 de octubre, salir a dialogar con la gente, salir a plantear cuáles son nuestras propuestas y obviamente ir a buscar el apoyo popular, el voto. El lunes se abrió, después del domingo a la noche, el lunes se abrió una elección totalmente, completamente diferente, por supuesto con muchos menos actores, el domingo llegamos con 34 ofertas electorales en la provincia de Santa Fe, 27 eran presidenciales, bueno, ahora hay 5 propuestas, son propuestas que entendemos tienen cierta claridad y cierta nitidez y ahora toca escuchar y brindar las respuestas que la ciudadanía está esperando. Por lo que decís y coincido, digamos, pareciera que fue un punto de quiebre para la grieta, para esta idea bipolar de ver la política, no sé si salimos de la mejor manera de la grieta, digo, por el resultado obtenido por mi ley como emergente político por lo que representa. Sí, la verdad que, a ver, cuando nosotros hablamos de la dinámica de la grieta no hablamos solamente de dos que se gritan o se pelean, sino de una conducción política del gobierno en los últimos 20 años que no ha hecho otra cosa que empobrecer a la Argentina. Hoy Argentina es un país más pobre, a partir del lunes desde ayer con la devaluación del 22%, aún más pobre. Y la verdad es que la sociedad ha visto que al menos las dos principales fuerzas electorales, que son las que salieron en segundo y tercer lugar, que son las que han compartido la mayor responsabilidad de este fracaso, no vieron las respuestas adecuadas. Yo creo que la respuesta de ayer por parte del gobierno tampoco es adecuada porque va a tener un impacto previo a las elecciones también en la inflación. Ya hoy llegó todo, ayer no había precio de nada, nadie quisiera comprar un repuesto para una máquina, una lista de precios de lácteos en un supermercado o en un almacén o un par de zapatillas o un televisor, no había precio de nada. Hoy todos esos precios están con una remarcación entre el 15 y el 25%. Esto va a acelerar la dinámica inflacionaria, la dinámica inflacionaria a la cual solo logran llegar tarde incluso quienes tienen o tenemos un empleo registrado. El 40-50% de las personas argentinas que trabajan en empleos no registrados, que están fuera de convenio, que entienden las paritarias, ven cómo su poder de compra se pierde cada día y en ese sentido entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Yo creo que ha sido una respuesta equivocada de parte del gobierno y nuevamente una muestra más del fracaso y de la falta de escucha de lo que nos está diciendo la ciudadanía. En el caso nuestro creemos que obviamente hay que hacer muchos cambios, creemos que hay muchos cambios que son necesarios. No compartimos la direccionalidad de los cambios que plantea obviamente Javier Milei, creemos que los cambios que hay que encarar tienen que ser en el marco del sistema democrático con el respeto a la ley y bueno, pero tienen que ser cambios que efectivamente le lleven tranquilidad a la gente y promuevan la producción, el trabajo, el crecimiento, la baja de inflación y una estabilidad, una estabilización en una economía que no nos da respiro. Entonces vamos a ir con esta propuesta a hablar pueblo por pueblo, comuna por comuna, ciudad por ciudad, con todos los vecinos y vecinas de Santa Fe, para pedirles el voto para representar estas ideas y esta posibilidad de un proyecto federal, nacional, progresista en el Congreso de la Nación. Lo que se notó, Esteban, es cómo la ciudadanía diferenció completamente los procesos electorales, porque hace menos de un mes se había votado en la provincia para gobernador, para intendentes, consejales, etcétera, diputados, y digamos, se votó de una manera totalmente distinta, ¿no? El electorado se comportó como si fuesen personas distintas, ¿no? Las que integran la sociedad santafesina. Creo que la gente, muchas veces también desde ciertos sectores de la política, se subestima a la gente, ¿no? Y creo que la gente, nosotros como pueblo, somos también parte del pueblo, somos trabajadores, nuestras familias, tenemos bien claro cuáles son las distintas responsabilidades que caben, acá en la provincia de Santa Fe también se votó por un cambio, fundamentalmente en relación a lo que fue el fracaso, o lo que viene siendo el fracaso del gobierno de Omar Pelotti en estos cuatro años, donde las personas encontraron un gobernador poco interesado por lo que pasa en la provincia, poco comprometido con pelear por los recursos de Santa Fe, por defender a la provincia de Santa Fe ante el gobierno nacional, y la gente interpretada, o con el Frente de Unidos, que donde hay buena parte del programa y los actores que fuimos parte del Frente Progresista Cívico y Social en los 12 años de gobierno que encabezó el socialismo, han encontrado en Maxi Cullaro, en Clara García, la fuerza para plantear realmente que el cambio que requiere Santa Fe va en esa dirección. Y entiendo que la gente diferencia claramente lo que es una elección provincial y una elección nacional, y en ese sentido, esa propuesta de futuro que traen Maxi y Clara seguramente va a ser ratificada el 10 de septiembre. Entendemos también que la gente comprende lo importante que es para el gobernador Cullaro para poder impulsar su programa de cambios y de recuperación de tantas cuestiones para la provincia de Santa Fe, contar con la mayoría legislativa en el Congreso provincial, así que creemos que diferenciando esos dos aspectos, la gente va a votar el 10 de septiembre obviamente por el cambio en la provincia de Santa Fe, de la mano de Hacemos de Unidos para cambiar Santa Fe, y luego el 22 de octubre es otra votación distinta, donde lo que estamos dividiendo es el rumbo como país y hacia donde va Argentina, donde nosotros también tenemos una propuesta completa y esperamos que la mayoría de la población nos acompañe. Bueno, los votos que obtuvo Schiaretti, el espacio que integrás, pasan a ser determinantes, digo, en caso que, no sé, que los pueda conservar o no, digamos, ¿no? Pero bueno, van a ser votos muy codiciados, eso lo tenés en claro, que el espacio va a ser visto como una cantidad de votos que pueden ser los que rompan un poco estos tres tercios que se dieron, ¿no? Sí, a ver, nosotros hicimos una elección de más de 60.000 votos en la provincia de Santa Fe, tenemos obviamente expectativas de crecer de cara al 22 de octubre, en la primera vuelta la gente vota un proyecto de maíz y nosotros vamos a estar participando allí, obviamente también vamos a estar participando en esa contienda por la conformación del Parlamento, creemos que la voz del socialismo es muy importante que esté en el marco de este proyecto con el gobernador Schiaretti, que ha sintonizado, no tuvimos prácticamente campaña porque veníamos de la elección provincial y también, bueno, el calendario electoral en Córdoba demoraron un poco, ahora tenemos una campaña un poco más larga, creemos que tenemos muchas posibilidades de crecer, luego de cara a la elección de Balotage, ojalá Juan Schiaretti sea una de las partes que esté en ese Balotage, saldremos a convocar a esta propuesta de un gobierno de unidad nacional que había convocado Schiaretti, y si son otros los actores que están en el Balotage, obviamente ya en su momento definiremos qué participación tener en esa instancia. Esteban, muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes, muchas gracias. Abrazo grande. Ahí estaba Esteban Paulón, hablando sobre este proceso electoral, repasando, analizando lo que ha dejado esta elección y en particular el espacio que le integra como primer candidato a diputado.